¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos conectados, ya estamos también en vivo a través de la fanpage de IJNet Español. Muchísimas gracias por sumarse. Buen día, buenas tardes, buenas noches a la gente que se está conectando desde el otro lado del globo. Muchísimas gracias por sumarse, por ser parte de esta actividad. Después de mucho estamos haciendo otro seminario web del foro Pamela Hogwarts, donde estamos justamente dentro de la COP27. Y hay gente que está desde Egipto conectándose y también desde sus lugares de trabajo que están cubriendo este evento. Y queremos saber cuáles son esas discusiones sobre América Latina, que es lo que nos importa. Y qué de eso, qué tenemos que tener en cuenta, a qué tenemos que prestarle más atención, qué es lo que tenemos que ir como aprendiendo en este ejercicio, ¿verdad? Justamente para poder mejorar nuestras coberturas. Así es que ya les agradezco a los colegas por sumarse, por aceptar esta invitación para la comunidad. Cualquier pregunta que tengas, escribinos por el chat o si lo dejas en el comentario en Facebook, lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar compartiendo en vivo. La idea obviamente es escucharla a ellos para poder armarnos de muchas herramientas y tener varias recomendaciones para una mejor cobertura. No solo de la conferencia, sino de todos los temas que salgan en torno al cambio climático y todo lo que nos depara de hoy en adelante. Así es que muchísimas gracias. ¿Qué tal, Francisco? Ahí está Francisco Parra, periodista chileno, director de Climate Tracker, América Latina. Está Jean-Luc Mojica, periodista centroamericana. Está en Costa Rica, si mal no recuerdo, Maxi Biliano Manzoni, periodista del Surtidor, Surtidor de Paraguay. Pero él está ahorita en Egipto. Y Pilar Azeb, que es periodista argentina y cofundadora de periodista por el Planeta, que en breve se va a estar sumando a esta conversación. ¿Cómo están? ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo la están pasando? Ahora nos gustaría un poco conocer un poquito esta experiencia. La primera vez que están cubriendo, ¿cómo viene la mano Jean-Luc o Maxi? ¿Quién le gustaría empezar? Jean-Luc, por favor. Bueno, nada. Primero, muchas gracias por el espacio. Yo, en este momento estoy cubriendo desde Costa Rica, especializada en temas de Centroamérica, que es una de las regiones menos representadas de la cobertura a nivel mundial, pero incluso a nivel de Latinoamérica. Centroamérica a mí me parece un tema exquisito y Centroamérica en torno al cambio climático es un tema que da mucho que hablar y analizarlo desde la COP y analizarlo sobre las negociaciones se hace aún más interesante. Entonces, un poco cansada, o sea, yo no estoy en Egipto con Maxi, pero también me toca hacer entrevistas como a la una de la mañana, por la diferencia horaria, que además la tenemos bien fea, pero nada, muy feliz y muy emocionada por estas semanas. Gracias, Jean-Luc. ¿Marximiliano? ¿Francisco? ¿Francisco, por favor? Me encanta. ¿Maxi? Sí, no está diciendo. Pateando a todo adelante. Bueno, yo también muy agradecido de poder estar compartiendo acá con usted en este espacio. Yo la verdad estoy muy contento de no estar en Egipto porque vengo cubriendo las conferencias de cambio climático desde hace ya varios años. Me tocó estar presencial en varias de ellas, también en algún otro evento relacionado a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y siento que ahora me está tocando ver lo que está pasando un poco sin la locura de estar allá, de la que Maxi nos va a relatar perfectamente bien. Esas cosas que pasan estando esos obstáculos que te enfrentas como temas de comida, temas de acceso al agua, temas de espacio, temas de internet que siempre pasan. Pero me ha permitido esto, creo que verlo con un poco más de distancia y un poco más tranquilo, no tanto así como con la locura de lo que son las coberturas en terreno que me imagino que todos y todas los que nos están viendo saben lo que es o lo que significa, lo desgastador que es. Y creo que ha sido bastante interesante, la verdad, como por ahí darme el tiempo más de ver qué es lo que está pasando. Me estoy dando mucho el tiempo de ver cómo se está cubriendo también. Y es algo que estando en la COP pasada, por ejemplo, no tenía mucho tiempo de ver cómo se cubría en América Latina. Como que uno intenta seguir allá, bueno, tienes que seguir cómo se está cubriendo, pero acá pasa mucho de que la mayor parte de las coberturas son en inglés, son de medios tipo El Guardian, Carbon Brief, Climate Com, medios más especializados, que allá están con un grupo amplio de periodistas y hacen un muy buen trabajo. Pero a uno que es latinoamericano nos queda siempre faltando como esa perspectiva latina en estas coberturas. O sea, he tratado de estar viendo eso y, bueno, más adelante les puedo ir compartiendo un par de detalles de eso, pero creo que es bien interesante fijarnos en ese aspecto, tal vez puedo partir con eso, fijarnos en cuáles son las perspectivas latinoamericanas que se hacen desde el periodismo para este tipo de eventos. Así es, gracias Francisco. Maximiliano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, todas? Les saludo. Me disculpen por los problemas de voz. Les voy a contar por qué los tengo. Les saludo aquí desde el centro de medios de Sharnel Sheik, en la convención, en la COVID-17. Son acá las 8 de la noche y les contaba un poco antes, si están escuchando un ruido, es un avión que está llegando al aeropuerto de Sharnel Sheik aquí cerquita. Les comentaba antes de empezar el evento en sí mismo que estoy muy agradecido que hasta ahora tengamos una conversación en español, porque ser bilingüe es bastante agotador y para esta hora es como un poco complicado. Así que muy agradecido por poder hablar en español en un evento sobre la COVID-17 y definitivamente con toda la adrenalina, esta es mi primera COP cubriendo oficialmente. Muy agradecido con Climate Tracker por la oportunidad de haber estado aquí. Es la primera vez de que hay una cobertura también de Paraguay, eso tiene como sus desafíos específicos porque no hay una costumbre desde los medios ni tampoco de las audiencias de cubrir este tipo de eventos. Entonces definitivamente, y es una COP también bastante particular por los tópicos que se han puesto en agenda, por los compromisos logísticos que se han tenido que tomar. Uno de ellos es la clara falta de agua y de acceso a comida a precios que no estén en dólares. Entonces son las clases de detalles que le agregan cierta épica a lo que por ahora ha sido una conferencia que ha empezado lentamente, hay que decirlo, pero que guarda ciertas victorias para el sur global y temas muy interesantes que van a afectar la vida diaria de nuestras personas en Latinoamérica. Sí, y me quedo un poco con esa reflexión, ¿verdad? De que en este caso, bueno, primera vez Paraguay estamos teniéndole a alguien que nos está cubriendo, y bueno, el que nos está contando lo que está ocurriendo allí. Decía Jamle que justamente no veía como una representación por parte de Costa Rica, ¿verdad? De la zona del Caribe y otros países, ¿verdad? Que están en lo mismo y a lo mejor nuestras audiencias no es que tampoco le prestan mucha atención o no detectamos realmente esa importancia y no hablamos de eso, ¿verdad? Entonces me gustaría comentar un poquito la expectativa de esos países más local, más nacional, ¿verdad? Con relación a estos eventos que son importantes y era una de las cosas que decíamos nosotros en el foro. Es un evento crucial, ¿verdad? Porque se está hablando de temas que a todos nos compete, de que está todo relacionado, es como la materia que todo lo que vemos, todo lo que es lo que ocupa un lugar en el espacio, es lo mismo también con el tema de cambio climático, ¿verdad? Que lo vemos en el día a día y lo vemos a diario. Entonces, es un poquito, ¿verdad? Desde esos países, ¿cómo se prepararon? Ya hay delegaciones ahí, porque hoy es el quinto día, ¿verdad? De la conferencia. Entonces contarnos un poquito desde esa experiencia, ¿verdad? De cómo se preparan sus países. Y bueno, ya lo dijo Maxi, es la primera vez que Paraguay, por ejemplo, el corazón de América del Sur está allí. ¿Yamlet? Sí, es que estoy cambiando. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, súper. Listo. Yo estoy... Y Nicaragua... Costa Rica tienen una preparación increíblemente diferente, o sea, es polo a polo. Costa Rica fueron... En Costa Rica hay un cambio de gobierno que claramente está dando... Hay ciertos retrocesos en temas de mitigación del cambio climático y de la representación que va en la COP. Costa Rica en general ha sido un país bastante pionero en mencionar las cosas como son. El año pasado, durante la COP26, Costa Rica ganó incluso un premio por su trabajo en la mitigación de la crisis climática. Y ahora viene un gobierno como más enfocado en la adaptación, el ministro actual de Ambiente, es una persona que tiene mucha experiencia en deforestación, en bonos para protección de bosques. Entonces, Costa Rica, por supuesto, se preparó de esa forma. Bueno, llegaron al menos 45 delegados, menos de la mitad de esos son negociadores, son personas que ya han estado en COPS algunos, otros es su primera vez. Entonces, eso también se ve reflejado un poco en el trabajo que están haciendo, en el poco liderazgo de participación que han tenido en esta semana. Pero aún así, Costa Rica es una delegación bastante fuerte, ¿no? Por lo mismo, porque hay un montón de personas que han ido ya a la COP, que tienen un montón de experiencia. Al menos dos de esas personas son funcionarios fuera de gobierno, pero que han hecho un montón de los planes revolucionarios que tiene el país. Nicaragua, por su parte, solo nueve personas van en representación del país a nivel de gobierno, en la delegación, y perdón el francés, pero se inventaron puestos, se sacaron quién sabe dónde un ministerio de cambio climático que claramente no existe, pero así sale en la normación oficial. Nicaragua es en general macondo, entonces no van preparados, o sea, van con discursos llenos de metáforas, llenos de cosas vagas, que no dicen nada al final, muy enfocados también en la adaptación, que realmente uno no lo ve reflejado en las acciones puntuales que hace el gobierno. Yo no creo que Nicaragua en general vaya preparado, literal, lo único antes de la COP que publicó el gobierno es que habían ido a una capacitación en línea sobre qué era la COP, estos nueve funcionarios, pero nada, o sea, como Centroamérica va bien reflejado y amarrado en eso, o sea, como que Costa Rica, Honduras, de pronto van un poco más fuertes, con personas con mucha experiencia, y luego está El Salvador, Nicaragua, que es un macondo básicamente. Gracias, y es un poco eso, lo que estamos viendo en muchos de nuestros países, en nuestras zonas, y muchos preguntaban, porque nos llegaron varias preguntas al correo, de por qué es importante prestarle atención a esta conferencia ahora, o sea, de por qué tenemos que estar pendientes de lo que se habla ahí, y de lo que se dice ahí, y cómo nuestros países se deberían de preparar, que eso ya vamos a ir respondiendo más adelante, ¿verdad? Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, muchas gracias por la invitación, y perdón también por la demora. Acá como mis colegas también compartirán, son días agitados y que los tiempos nunca terminan siendo lo que uno estima que deberían ser o que podrían ser. ¿Cómo vivo esta COP para empezar? La verdad es que es una COP muy compleja, en todos los sentidos de la palabra, es una COP. En mi caso, esta es mi quinta COP, es la primera en verano a la que asisto, siempre estoy acostumbrada a tener mucho frío, así que es una linda novedad no pasar frío en este momento, pero bueno, también es difícil, son pasillos muy largos, es una COP muy grande, es muy complejo, hay muchos problemas para acceder al agua, para acceder a la comida, son filas muy largas, muchas personas, realmente hay muchísima gente que viene a su manche y eso complejiza muchísimo la capacidad de encontrar un baño, de tener agua, digamos, estamos hablando de cosas muy básicas que permiten sostener la labor periodística, ¿no? Y la labor diaria de cualquiera de los que estamos acá, y a eso se suman otros niveles de complejidad, y en lo que a nosotros nos atañe, particularmente los que maneja esta COP, que son temas muy complejos, marcados con muchas distancias entre países y regiones, y que difícilmente se puedan resolver de una manera que dejen contentos a todos. Recordemos que acá todo se decide por consenso, con lo cual si no todos están felices es muy difícil que una decisión se tome, o con una decisión por lo menos con la suficiente ambición y peso como para cambiar las reglas de juego, cambiar la trayectoria hacia la que nos estamos encaminando y realmente poder decir, bueno, hasta 1,5 llegamos en el aumento de la temperatura, no más, pero bueno, va a ser muy complejo, está siendo complejo, así que es el quinto día de negociaciones, es el quinto día de COP, se siente como que se van a pasar un par de semanas, veremos cómo llegamos al fin de semana y cómo transmitamos lo que viene después, pero bueno, es una COP muy desafiante en todos los sentidos, en lo que respecta a Argentina, particularmente Argentina, vino sin ninguna autoridad de alto nivel, con lo cual su lucimiento en estos primeros días fue bastante poco, digamos, porque los primeros dos días, lunes y martes, un poco hoy también, generalmente son mucho cumbre de líderes, paneles de alto nivel, conversaciones de rango ministerial, bueno, en el caso de Argentina no trajo con la delegación al presidente, a la vicepresidenta, al ministro de Ambiente o a ministro alguno, lo cual es muy diferente de Glasgow, en Glasgow la comitiva fue realmente muy grande la que llevó el presidente Alberto Fernández, en este caso no y se nota en la participación que tienen o no en decisiones que se están tomando, no hay gran desanuncio de Argentina, no hay gran visibilidad de Argentina en este momento, tampoco tiene pabellón, pero sí lo que hizo Argentina y hoy lo presentó hace un rato, fue presentar su estrategia a largo plazo, en inglés es lo que comúnmente se llama, en la carga de Naciones Unidas, el ETS, la presentó pocos días antes de venir a Glasgow, hoy la presentó de nuevo acá, y era una de las tareas que les faltaba cumplir, digamos, solo uno de los compromisos que había cumplido, que no había cumplido todavía, y lo que se lee en esa LTS, por lo menos en el documento que presenta la convención, digamos, no en todo lo que hay detrás, es un poco lo que Argentina siempre propone, digamos, sí, tenemos intenciones de hacer carbono neutrales hacia 2050, esa es la ambición, hacia ahí queremos ir, pero, y los peros son bastante grandes y significativos, financiamiento, no lo podemos hacer por nuestros propios medios, necesitamos financiamiento, necesitamos capacidades, digamos, que no es, es una realidad, digamos, Argentina tiene una situación económica atravesada por la crisis desde hace muchos años, años, una crisis financiera y económica muy grande, una crisis social muy fuerte, digamos, hoy el 51% de los niños en Argentina viven debajo de la línea de la pobreza, y tiene, bueno, y tiene poca capacidad de respuesta ante los fenómenos extremos, entonces, digamos, sí, y creo que es un pedido que viene no solo de Argentina, sino de muchos países del sur global que están atravesados por las mismas circunstancias, después podemos hablar de cuánta ambición climática o no tiene cada país, ¿no? Eso es otra historia, pero sí, hay una necesidad subyacente, y acá sí, y es algo también que trae Argentina, Colombia y otros países a la mesa de esta negociación, que necesita una reestructuración del sistema financiero internacional, se necesita empezar a hablar de deuda, deuda etnológica, deuda en reconocimiento de crisis climática, deuda, digamos, no hay letra chica todavía de esa propuesta, pero es una de las cosas que están sonando con mucha fuerza en estos días, que no, incluso el presidente Gustavo Petro de Colombia lo dijo muy sonoramente mientras estuvo acá, y de hecho lo que, también lo que traduce ese pedido es, no les pedimos plata, simplemente les decimos que nos paguen la deuda, así podemos redireccionar todo ese financiamiento que va a pagar esta deuda, lo podemos redireccionar a hacer cosas que generen resiliencia en nuestros países y nos podamos mitigar y adaptarnos a la crisis climática. Solo quiero agregar un dato más, y es que muchas veces esta deuda se genera, digamos, Argentina volvió a entrar en ciclos de deuda, bueno, nunca estuvo ajeno a esos ciclos, pero se audizó mucho después de una, desde después del 2018, porque tuvo una sequía muy fuerte que impactó en el 1,5%, 1,5 puntos de su PBI, perdón, es al final del día acá, y se me cruzan los números, pero, y eso los llevó al país a, bueno, a caer en la crisis de la cual después no salió, a profundizar esa crisis, y también a tener que recurrir al FMI, digamos, es una deuda que más allá de todos los factores, digamos, no es un único factor, siempre son, esto es multicausal, pero hubo una sequía consecuencia del cambio climático, un impacto muy fuerte, que derivó en un impacto muy fuerte social y económico, y que eso lleva a que genere más deuda, y si estos son ciclos tiranos que se retroalimentan, digamos, porque al no poder hacer frente económicamente a los impactos que hoy estamos viendo de la crisis climática en todos los países del sur, tenemos que recurrir a la deuda porque no hay fondos que puedan venir a ayudarnos sin pedirnos después algo a cambio, y bueno, de eso también un poco se trata la discusión de pérdidas y dañas, ¿no? Lo dejo acá porque si no podrías ir extendiéndome. Claro, porque vamos a entrar, claro, y vamos a entrar luego, pilar un poco de esos principales desafíos, ¿verdad? En torno al cambio climático, porque no es solamente una cuestión de cambio climático, sino una, son varios factores, son varios aspectos que se le suman, y que es lo que necesitamos respuestas, pero nos vamos contigo, Francisco, y escuchar un poco cómo se preparó, se prepara Chile, y bueno, gran parte de América Latina, que seguro tenés varios datos para compartirlos. Sí, sí, cómo no. Bueno, ahí nos preguntaban antes en qué ha pasado en nuestro país en el último año, desde la última copa hasta la actual. Acá en Chile hemos vivido un cambio de gobierno histórico, tenemos ahora al presidente más joven de la historia, un presidente que se llamó a su gobierno, que iba a ser un gobierno feminista, transformador y ecológico, que puso, de hecho, al cambio climático en una parte central en su campaña, sobre todo porque su contingente era una persona que en su programa de gobierno negaba el cambio climático, y en paralelo también estábamos cerrando un proceso político tremendo, que era el proceso constituyente, que venía ya desde hace un par de años con las protestas del estallido o revuelta que hubo en 2019, que impidieron que la COP, que organizó Chile, la COP25 se realizara en Santiago, porque básicamente la ciudad estaba en llamas y no se podían llevar miles de personas para allá, se realizó en Madrid, y ese proceso sacó una constitución, una propuesta de constitución ecológica, una propuesta de constitución que reconocía la importancia de la crisis climática, pero chocó contra la realidad que la inmensísima mayoría de los chilenos y las chilenas no quisieron esa constitución, y entonces lo que en algún momento se vio, creo yo, que tal vez este gobierno podría haber tenido un rol más de liderazgo en temas ambientales, en temas climáticos, en la región creo que la derrota constituyente lo sepultó, esa posibilidad. Y hoy día, por ejemplo, no tenemos al presidente Boric en Egipto, yo conversando la semana pasada con gente del gobierno, y les decía ya, pero ¿cómo no va? Que vaya un día, va un día, un discurso, son tres minutos de discurso, se devuelve, listo, no pasa nada. Bueno, el mismo día que eran los discursos presidenciales, la coalición de gobierno se estaba jugando su futuro, básicamente en la Cámara de Diputados, porque se estaba eligiendo al presidente, y la derecha tenía muchas chances de ganar, al final no, como que lograron elegir a alguien de la coalición, pero creo que refleja que hay una crisis política enorme en Chile hoy día, y que eso ha impedido a que el gobierno tome una posición de liderazgo político en estas negociaciones, que era algo que tal vez muchos esperábamos, y muchos en Latinoamérica también esperaban. Creo que algo así lo hizo Gustavo Petro esta semana, con su discurso, lo hizo con su propuesta, que ya mencionaba Pilar, del canje de deuda, este decálogo para enfrentar las crisis climáticas, creo que ese es un ejemplo de liderazgo político que tal vez pueda aunar a la región. De todas maneras, Chile siempre ha tenido un rol activo, creo yo, en este espacio de negociaciones, es lo que nosotros decimos, Mateo, como una persona que es estudiosa, que le va bien, se saca buenas notas, en el sentido de que estrictamente Chile entregó su NDC a tiempo, en 2020, no era una mala NDC, es una NDC, tiene puntos más débiles que otros, pero dentro de todo, yo creo que hay un consenso entre expertos y científicos de que una NDC ambiciosa para un país como Chile, Chile tiene también una estrategia climática a largo plazo, presentada hace más de un año, que establece metas por sector de cómo llegar a la carbono neutralidad, que está también muy detallada, de nuevo, tiene muchas, hay algunos puntos que se podrán criticar, como específicamente el tema forestal, con los monocultivos pinos y eucaliptus, pero mirando el cuadro como grande, es una entrega que establece detalles que otros, yo sé que otros países y otros colegas de la región no tienen, como se hace un anuncio, se dice vamos al carbón neutral 2050, no todos los países tienen el nivel de detalle, ese compromiso como lo tienen acá, y aparte está una ley marco de cambio climático que se promulgó este año, entonces Chile avanza en la materia, creo yo, avanza, hace su parte del trabajo, pero creo que por ahí el liderazgo, no es necesariamente un liderazgo político en las negociaciones, no lo fue para la COP25 que tenía la presidencia, y hoy día tampoco está siendo, aunque en realidad creo que todos vamos a quedar muy expectantes a lo que va a pasar la próxima semana, porque a la ministra de Medio Ambiente de Chile, que es Maiza Roja, se le encargó el rol de facilitadora de la negociación del arreglo financiero para las pérdidas y daños, tanto a ella como a Jennifer Morgan, esa negociación, como se aprobó el ítem de agenda en el primer día, ya empezó, de hecho está siendo cofacilitada por Julio Cordano, que es el jefe de delegación de Chile, y su par de Alemania, Chile y Alemania, están facilitando esa negociación, y yo entiendo, por lo que pude averiguar, es que la próxima semana lo que aparte se va a dar, lo que se va a dar aparte de esa negociación, es un diálogo más a alto nivel, en el que ahí la ministra chilena va a tener que facilitar discusiones con ministros para poder llegar a un acuerdo que nos dé una especie de salida de un arreglo financiero para las pérdidas y daños. Entonces, creo que hay expectativa del rol que pueda jugar a Imaiza Roja en eso. Ella creo que también llega a ese punto más por su rol de científica, ella es climatóloga, es autora, coordinadora de uno de los capítulos del primer grupo de trabajo del IPCC, de la R6, muy conocida en el mundo climático, entonces, y al igual que Jennifer Morgan, que ahora es enviada especial de Alemania, también era muy conocida por su rol en Greenpeace. Creo que hay expectativas de lo que ambas puedan lograr ahí, y con esto termino para ya dar el paso a Maxi, que hay que tener en cuenta también que el contexto geopolítico en el que llegamos a esta COP era tal vez el más complejo de... Yo no pensaba que iba a haber un momento geopolítico más complejo que el año pasado con una pandemia que seguía ahí muy vigente, pero creo que el de este año es más complejo aún, porque esto de que siempre en las COP son negociaciones geopolíticas, entonces siempre lo que hace China y lo que hace Estados Unidos termina repercutiendo mucho, y esto es algo que muchos han dicho, cuando Nancy Pelosi va a Taiwán, China congela las negociaciones climáticas con Estados Unidos, creo que fue agosto, julio de este año, y eso nos deja ya en un punto muy difícil de superar, y muy difícil de... y eso es lo que tal vez a mí me pone un poco más escéptico en si es que vamos a salir con un resultado muy claro en esta COP, probablemente no. Lo que sí se puede hacer, creo, es dar pasos, tal vez no muy grandes, no tan ambiciosos como queramos, ni no solo como queramos, sino como la realidad que nos está chocando en la cara nos exige que nos demos, pero por lo menos un paso en adelante. Con eso le doy el paso a Maxi. Gracias, Francisco. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, también deciré. Para contarles brevemente lo de Paraguay, Paraguay, de hecho, con esto fue una muy buena noticia, en el año 2021, es decir, la COP en Glasgow Paraguay había presentado un documento de posición nacional, que había sido hecho casi exclusivamente por el sector del agronegocio, es decir, ese documento se hace en el marco de lo que se llama la Comisión Nacional de Cambio Climático, la Comisión Nacional de Cambio Climático se encuentra en diferentes entes estatales de Paraguay, pero también se encuentran organizaciones y gremios interesados. Entre esos actores no estatales hay una profunda mayoría de actores relacionados a los commodities de la sopa y de la carne, que son los principales commodities de exportación de Paraguay, y la posición paraguaya, es decir, la posición que llevaron la delegación paraguaya a Glasgow, estuvo marcada y sesgada por lo que estos grupos abiertamente negacionistas muchas veces consideraban, es decir, negar el impacto de la deforestación, negar el impacto de la ganadería y la soja, culpar a la agroecología de problemas económicos, considerar en sí mismo de que Paraguay estaba haciendo las cosas bien, y que en realidad deberían solamente pagar el carbono que la soja secuestra, ¿no? En comparación a eso, que fue realmente después de esa declaración, tuvo un efecto contrario, porque en realidad lo que terminó sucediendo es que le llamó la atención a la opinión pública, a la COP, a lo que no había sucedido hasta ese entonces en Paraguay, la COP26 por primera vez, o la convención, por primera vez tomó un estado de estadio público en Paraguay, se discutió a nivel público, medios enteros le cubrieron esa declaración, que terminaron sobre todo rompiendo dentro del propio gobierno, que tuvo que terminar firmando un acuerdo que si bien no era vinculante, era simbólico de reducir y parar la desforestación para 2030, pero en segundo término también le dio muy mayor respaldo a las organizaciones de la sociedad civil que sí se encontraban en esa comisión, específicamente la red de organizaciones ambientales y la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas, que este año tuvieron que hacer un trabajo doble, pero que gracias a todo el enojo que había sucedido respecto a 2021, se logró que el documento país que trae esta delegación de 28 personas de Paraguay a Summer Shake sea un documento muchísimo más serio, un documento donde, por ejemplo, se incluye directamente que tanto los pueblos indígenas como las comunidades campesinas tienen que estar sí o sí incluidas en las medidas de mitigación y adaptación, y que sus derechos tienen que ser reconocidos, se discute ampliamente la necesidad de un financiamiento, se da por primera vez un número de la necesidad de financiamiento de mitigación que necesita Paraguay, que son de 16 billones de dólares, billones en español, se abre la posibilidad de discutir abiertamente mercados de carbono salvaguardas, lo cual hasta ese entonces había sido manejado entre cuatro paredes en Paraguay, es un tema muy importante para la conservación de bosques, por ejemplo, y Paraguay toma, de hecho, una posición muy contraria a lo que generalmente hace a nivel internacional, Paraguay a nivel internacional está muy alineada la política exterior norteamericana, es uno de los pocos países de Latinoamérica que todavía reconoce a Taiwán por encima de China, por ejemplo, sin embargo, en el tópico de pérdidas y daños, Paraguay se planta y dice no, Paraguay dice no, esto tiene que ser alopecioso, tiene que salir, esto tiene que ser una compensación, y los fondos tienen que salir de un lugar que sea en diferente adaptación. Solamente a modo de explicarles cómo funciona la COP para alguien que nunca en su vida escuchó, ahora mismo hay como 190 delegaciones de países que están discutiendo los ítems de agenda, los ítems de agenda se terminaron votando y se aprobaron en el primer día. Entre esos primer días, en ese primer día, entre esos ítems de agenda está lo que se llama de pérdidas y daños. El acuerdo de París, que fue firmado en 2016, establece como tres puntos principales, tres pilares principales para la lucha contra el cambio climático y lograr limitar la temperatura, el aumento de temperatura global a 1.5 o 2 grados como máximo. El primero es el que conocemos como mitigación, que quiere decir la reducción de gases de efecto invernadero de los países, el segundo es la adaptación, que es qué hacemos para que nuestras ciudades y nuestros cultivos se adapten a los efectos de la crisis climática, aún cuando terminemos limitando el aumento de temperatura global. Y hay un tercer tópico que ha sido históricamente rechazado por los países desarrollados y en la cara de esos rechazos en Estados Unidos, es el tema de pérdidas y daños. Quiere decirle que la crisis climática ahora mismo ya está generando daños, sobre todo en el sur global. Hemos visto las inundaciones en Pakistán, por ejemplo, hemos visto una temporada de huracanes horrible, tanto en India como también en el Caribe y en el sur de Latinoamérica. Hemos tenido la peor sequía en 80 años en Paraguay en 2021, eso ha terminado afectando hasta los precios de la energía debido a que, por ejemplo, hidroeléctricas no pudieron trabajar al nivel que podían debido a la sequía y a la falta de agua. Toda esa clase de cuestiones ya están generando daños materiales, daños económicos, daños ambientales, daños en ecosistemas que no están preparados para poder lidiar con sequías tan largas o inundaciones tan largas, pero también daños sociales, millones o miles de personas que están en riesgo de perder sus casas y de tener problemas de salud debido a la crisis climática. Esos son los daños y pérdidas que la crisis climática, que va a ser causada por las emisiones históricas de los países desarrollados, léase Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, y la Unión Europea, y que, sin embargo, afecta más a los países del sur global, es decir, países latinoamericanos como nosotros. Yo creo que cualquier persona que esté escuchando esto, que esté viendo esto, se puede acordar de un desastre, entre comillas, natural, que haya sucedido en los últimos cinco años y que ha sido peor que cualquier desastre natural que haya sucedido en la historia de esos países. De eso se está hablando en nuestra cosa. Se está hablando básicamente de cómo y quién paga por esos años y pérdidas. Y ese es un argumento, creo, bastante convincente en esta cruzada que tengo de convencer a la colega de que no generantes cubren crisis climática, de que la crisis climática no es un tema, es un enfoque. Es algo que podríamos incluir desde cualquier cobertura, no necesariamente nosotros o nosotros que estamos cubriendo específicamente esta COP y cubrimos específicamente cambios climáticos, sino desde sus coberturas, tanto desde coberturas de economía, pasando por análisis político de sus países, o cobertura de locales. Preguntarse, por ejemplo, cómo tu ciudad se está preparando para el cambio climático o qué acciones está haciendo para mitigar las emisiones que ahora mismo está haciendo, o cómo podría medir los daños y pérdidas que la última inundación o la última sequía le generó en su infraestructura y en su gente. Esa es la clase de cuestiones que se está discutiendo en esta COP. Y por supuesto, esto tendrá un efecto en cascada en nuestros países, que se verá en los próximos 5 o 10 años, porque de ese financiamiento y de lo que se esté decidiendo aquí, depende mucho la capacidad de respuesta de nuestros países, a lo que aún cuando estemos llegando al tope de temperatura global de 1.5, que spoiler, no lo estamos logrando, aún cuando lo logremos vamos a tener peores inundaciones y peores sequías. Algo que siempre hay que explicar, creo, es de que la crisis climática no es que crea más inundaciones o más huracanes o más sequías. Las hace peores. Las hace más largas, las hace más aninas, generan mucho más pérdidas y sobre todo generan un desbalance en la capacidad de los ecosistemas de poder resistir a eso. Algo cuando hablamos, por ejemplo, de deforestación también, que es un tema muy cercano a nuestros países, es de que la deforestación no solamente se debería medir en la cantidad de hectáreas que se pierden de bosques, sino en la cantidad de lo que se llama servicios ecosistémicos que esos bosques dan. Eso significa la capacidad de esos ecosistemas de poder resistir, de servir como un muro para que cuando viene una inundación no se lleve por delante tu capital, no se lleve por delante tu ciudad. O cuando hay una sequía, de que eso puede la temperatura del suelo y la temperatura del aire y genere también las nubes de lluvia que terminan afectando la sequía. Hay un círculo vicioso allí, por ejemplo, la quema y los incendios de la Amazonía están afectando el círculo de lluvias de toda Sudamérica, porque la Amazonía es la fábrica de lluvias de toda Sudamérica, a través de los ríos voladores que se generan en el Amazonas, que chocan en los Andes y que terminan en el Cono Sur. Entonces son la clase de ejemplos donde no necesariamente es importante llegar a los tecnicismos con los cuales muchas veces, lastimosamente, se conversan estas cuestiones, pero sí ver en el enfoque lo que nuestras audiencias necesitan saber y lo que nosotros creemos que puede ser importante para las coberturas que ya estamos haciendo. Entonces creo que hay un tema muy importante allí de que en esta COP, sobre todo los temas que están conversando en esta COP, para bajarlo a nuestras audiencias, es no tanto de cómo yo me puedo convertir en un experto en este tema, si bien es importante leer, obviamente, y prepararte porque, como toda convención de la ONU, bastante técnica, sobre todo en los modos en los cuales se comunican ciertas cosas, sino ver cómo puedo incluir este enfoque a las cosas que ya estoy haciendo. Adaptar a nuestras realidades, a nuestra zona, a nuestros enfoques. Y justamente empezando con Yalek, esos desafíos principales que ya se fue mencionando en el diálogo, ¿verdad?, que tenemos, que tienen nuestros países desde América Latina y el Caribe, y entender un poco qué posibilidades existen de que se obtengan respuestas o alguna orientación o alguna atención, ¿verdad?, en esta COP. Ok, justo eso lo hablamos ayer con Max, pero yo no creo que haya como una solución completa y total en esta COP, porque no es así, o sea, tampoco, esta es mi primera COP también cubriendo, y cuando uno comienza a, como a tratar de reportearte, tienes como esta visión muy positiva y muy de, vamos a salvar el mundo, pero no es así de sencillo. Vienen un montón de, literal, negociaciones, pero también de acuerdos, y de quién da más, quién da menos, quién deja algo porque alguien se quede con algo. Entonces, no creo que veamos una solución completa y totalmente lista, hablando de pérdidas y daños, pero creo que es un gran, es un muy buen primer paso, o sea, es hablar del tema, es que el tema de pérdidas y daños no solo sea un término técnico que es rodeado de esta élite de personas expertas, sino que sea lenguaje popular, lenguaje que la comunidad lo mantenga, que se le comience a dar voces a las comunidades rurales y comunidades indígenas, que son las que más sufren las consecuencias de la crisis climática, y que ellos mismos también se empoderen de estos temas, que a veces cuesta un montón, porque, obviamente, o sea, hablar de pérdidas y daños realmente para alguien que constantemente ve que todos los años la época de huracanas se va haciendo más y más fuerte, que están perdiendo sus casas, están perdiendo sus calles, eso no es nuevo, o sea, uno no le va a contar, cuento a nadie de que nadie que está sufriendo todo lo que la crisis climática existe o no, pero sí es importante que de la COP salga ese lenguaje empoderante para que sea la población las víctimas de la crisis climática, porque existen víctimas de la crisis climática, que hablen de estos temas, ¿no? Y esta COP, creo que es la segunda donde se mencionan pérdidas y daños, me corrigen si no, pues va a ser un gran primer paso, y también hablando de finanzas climáticas, Costa Rica, por ejemplo, eso no fue negociaciones, pero salió este anuncio de la continuación de un acuerdo de 140 países para la protección de sus bosques, hubo unos ajustes este año y de ahí solo 26 países continuaron con este acuerdo, entre ellos Costa Rica, y Costa Rica probablemente vaya a recibir financiamiento para la protección de sus bosques, que es algo que ya es muy conocido para Costa Rica, Costa Rica ya tiene programas parecidos, el ministro fue uno de los fundadores de la FONAPIFO, que es becas climáticas para personas con hectáreas de bosque, para que estos sigan siendo hectáreas de bosque y no tengan que vender sus tierras para agricultura u otros, entonces Costa Rica con este acuerdo también va a llegar a dar el ejemplo, países como Francia e Inglaterra para, y de esta forma encontrar financiamiento, entonces es un gran primer paso, o sea, al final no van a solucionar la crisis climática en una sola COP, probablemente van a pasar un montón de años según lo que estoy viendo, o sea, de nuevo, yo no es que soy experta, mucho menos, pero creo que entre el empoderamiento, entre que se hable más de la crisis climática y que no solo sea un término técnico, ni un término para expertos, ni para élites, creo que es parte de avanzar, ¿no? Entonces, sí. ¿Pilar, qué podríamos sumar? Difícil, por mí. Fue muy comprensiva su respuesta y estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo, solo voy a hacer una aclaración, solo por términos informativos, pérdidas y daños vienen desde hace 30 años, pero los arreglos financieros para pérdidas y daños, sí, esta es la segunda vez que se mencionan y son las, digamos, la primera vez el año pasado que 77 más China propuso que se conformara entidad financiera, vamos a llamarlo porque no tiene un nombre claro, fue rechazado, como decía Maxi, por los países del norte, pero particularmente por Estados Unidos, que es un gran no-no para esta conversación y este año se retoma la agenda después de muchísimo trabajo durante todo el año porque fue rechazada durante muchos momentos del año como intendente de gente de esta COP, pero finalmente pudo incluirse y se está discutiendo y es casi que el tema de esta COP, el financiamiento, las pérdidas y daños y la adaptación, digamos, todos problemas que nos atañen al sur global particularmente y todos temas en los cuales se requiere mucha colaboración del norte global. Se habla mucho en estos espacios de solidaridad, yo no me gusta hablar de solidaridad en estos espacios, se trata de responsabilidad y de hacer un reconto de qué sucedió a nivel histórico y qué está sucediendo a nivel actual, porque lamentablemente quienes pagan las peores consecuencias del cambio climático no son quienes más contribuyeron y en algunos casos los que contribuyeron, digamos, porque muchos países del sur global tienen emisiones tan mínimas que, digamos, ni siquiera entran en el mapa global de emisiones. Pero bueno, eso como una nota al pie, digamos, el tema de pérdida de cien años. Coincido mucho, o sea, no se le puede esperar una COP que resolva todos los problemas que tenemos frente al cambio climático, digamos, venimos, esta es la COP número 27, digamos, este sistema se creó en el 92, o sea, este año estamos cumpliendo 30 años de conversaciones o negociaciones climáticas internacionales y si en 30 años no pudimos resolver el problema, mucho menos lo vamos a poder resolver en dos semanas. Digamos, siempre hay como mucha crítica a la convención y que lo bueno y lo malo y lo feo, yo la verdad creo que el sistema es tan bueno como lo sea en sus partes, y lamentablemente no estamos en un momento en donde la ambición está ahí, la voluntad esté ahí y la capacidad para acortar distancias, porque hay muchas distancias entre lo que unos piden, los que otros están dispuestos a dar, los que unos necesitan y no tienen por sus propios medios y los que los otros están dispuestos a ofrecer entre lo que entiende uno y lo que entiende el otro, digamos, porque también hay mucha discusión de términos y de comas y palabras, y parece absurdo, pero hay días enteros que se pierden en ver si una palabra va entre paréntesis o no va entre paréntesis, entre corchetes, perdón, y así vamos avanzando, ¿no? No se le puede pedir un acoplo que 30 años no han hecho, pero sí se le pueden pedir a estos negociadores que piensen en el conjunto y no los intereses particulares de sus países, lo que pasa es que, bueno, no solo acá vienen países e intereses nacionales, también vienen otros intereses, digamos, en este momento hay 600 delegados que son de firmas petroleras, por ejemplo, y no sabemos cuántos lobistas sin afiliación directa con alguna petrolera o empresa de cifra, digamos, hay un lobby muy fuerte en lo que es el gas, es muy fuerte también en lo que es agricultura, se intentan poner sobre la mesa soluciones que no son soluciones, y se retrasan conversaciones que no tienen ya capacidad de ser retrasadas, digamos, estamos, el plan, o sea, hasta ahora lo que se viene hablando de pérdidas de años, si llegamos a fin de esta COP con algún arreglo consensuado, quizás para 2024 recién se pueda tener una facilidad operativa, digamos, y esto sí, todo trabaja en tiempo récord, ¿no? Pensemos que todavía estamos ajustando las últimas definiciones del artículo 6, que se decidió en 2015, digamos, todavía no está claro, hay artículos del 6 del mercado de carbono y todos los mecanismos de cooperación que no están claros y que todavía se siguen discutiendo y está causando muchísimas polémicas, porque realmente son temas muy serios que se están trabajando. Entonces, perdón, por ahí me estoy yendo por la rama, pero no sé qué va a pasar al final de esta COP, si algún acuerdo siempre se llega, no siempre es un acuerdo bueno, es un acuerdo que ayude, muchas veces es un acuerdo meramente político, pero bueno, estamos en un contexto también en que es muy difícil que un acuerdo que realmente sea propositivo y progresivo se alcance. Esperemos que así sea, digamos, todavía hay 10 días, todavía se puede, y hay jugadores en esta cancha que realmente son muy progresistas y están proponiendo cosas muy interesantes. Y el G77 más China está unido, lo cual le aporta mucho valor a las posiciones del sur global en conjunto, pero América Latina en particular. Entonces, mientras esto se sostenga, quizás tal vez las posiciones de nuestras regiones y de nuestros países puedan avanzar un poco más y podamos ver algo, no sé si el acuerdo perfecto porque eso no existe, pero sí un acuerdo que dé un paso hacia adelante en, no sé si ganar, pero por lo menos empatarle la lucha a la crisis climática. ¿Sumamos algo más, Francisco? ¿Mansi? Sí, sí, claro. Y tal vez conectándolo con la pregunta inicial de por qué los periodistas deberían cubrir este tipo de conferencias, y concuerdo con lo que dijeron mis colegas antes, o sea, la solución no va a salir en una semana más cuando se termine la solución a la crisis climática, no va a pasar. Pero todo lo que pase, todas las decisiones que se tomen, van a repercutir en todos los países, de alguna u otra manera. Y yo creo que más interesante que cubrir, o tan interesante como cubrir la COP, también es interesante, es cómo van a repercutir esas decisiones, y es un trabajo periodístico que se hace en el año, a lo largo del año. ¿Cómo termine lo que mencionaba Pilar? Ese artículo 6, en las definiciones de los mercados de carbono, va a repercutir directamente en proyectos en América Latina. Decisiones respecto al fondo de adaptación que se tienen que tomar ahora, que son muy importantes, porque hay en los flujos financieros, en el marco de la convención, los fondos de adaptación para América Latina no son muchos, y es una región que necesita muchas adaptaciones, y no somos países como ricos que tengan mucho financiamiento tampoco, propio para hacerse, para tomarlo. Entonces, yo creo que la invitación, en verdad, es a que la cobertura de las COP, no se quede solo en las COP, no se quede solo acá, de la misma manera en que la solución no va a estar solo acá, lo que se diga acá no se queda solo acá, la solución va, creo yo, es algo sistémico, de múltiples actores en todos los lugares. Yo recuerdo mucho, para el 2019, cuando Chile tenía la presidencia del COP25, el gobierno de entonces, de Sebastián Piñera, anunció el cierre de las centrales termoeléctricas, a carbón. Las centrales termoeléctricas en Chile están ubicadas todas, habían en ese entonces 40, estaban todas ubicadas en 5 ciudades, cada una de esas ciudades se les conocía acá como zonas de sacrificio, se les conoce acá todavía así, por ser lugares como, a tal nivel de deterioro ambiental, de que se les llamaba así. Y claro, ese anuncio se le asoció mucho a la COP25, de que era un anuncio por los compromisos climáticos de Chile, y que como para tomar un liderazgo en términos globales, pero, el por qué Chile cierra su termoeléctrico de carbón, claro, respondió en parte a eso, pero también respondió a que 10 años atrás, Chile quiso doblar su cantidad de termoeléctrica de carbón, y por oposición de la gente, en los territorios no pudo, porque no quería más termoeléctrica. Entonces, no es que se tomó esa decisión solo por la COP25, probablemente se aprovechó el momento político para hacer algo que ya se veía que se iba a hacer, porque había resistencia en los territorios, de que no se estaban aprobando los proyectos, que se estaban judicializando, que un montón de razones, y yo creo que va por ahí, y la labor periodística es contar esa historia, que es una historia que no se queda en un solo lugar, es una historia muy compleja, muy larga también, pero que tiene múltiples dimensiones, y que es lo más importante, y que es lo que nunca hay que perder de vista, creo que es lo que está pasando acá, en nuestros territorios, en nuestros países, los impactos que se están viviendo acá. Eso para saber, por mi parte. Yo te hablaba, por ejemplo, de mercados de carbono recién, es un tema de que va a ser la conversación de Sudamérica, y es un documento de recomendación, que se emitió esta semana, documento muy técnico, por cierto, pero que tiene implicancias muy grandes, en los ecosistemas, inclusive en los derechos de pueblos indígenas, y de pueblos campesinos, a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, porque tiene que ver con las salvaguardas, de qué modo logramos, y evitamos que estos grandes mercados de carbono, que van a ser en realidad, los beneficiarios van a ser las petroleras, porque el que quieren ser las petroleras, para que lo sepan, es que quieren equiparar las emisiones que están haciendo, por su trabajo de petróleo, pagando créditos de carbono, cuidando bosques de Latinoamérica. En ese proceso, se pueden estar violando un montón de derechos humanos, y de derechos de propiedad, de poblaciones enteras. Entonces, la idea, bajo el artículo 6, del acuerdo de París, el 6.4 específicamente, es que exista un mercado regulado, donde se evite, por ejemplo, esta clase de cuestiones, también donde se evite la doble contabilidad, que ambos países al mismo tiempo, estén contando que un mismo proyecto, de reducción de carbono, para cada uno de sus países, lo cuentan doble, uno lo cuenta acá, y otro lo cuenta al otro lado del mundo, para que no empaten solamente las emisiones que se secuestran, y las emisiones que se dan, sino que haya por lo menos un poco, un 2% de emisiones que se terminan reduciendo a lo largo, son clases de cuestiones, que pueden parecer muy técnicas en papel, pero que en realidad, se terminan reflejando en la cotidianidad de la gente, en los territorios. Entonces, dicho eso, la cuestión de las COP también, y lo digo como alguien que está como por primera vez aquí, creo que la distancia que hay, que tiene mucho que ver con las formas, y en muchas de esas formas, tienen que ver también con el hecho de que es una discusión, es lo suficientemente técnica, como para enredar a cualquier persona, pero al mismo tiempo, lo suficientemente esencial, como para que cualquier persona se tenga que involucrar. Entonces, el trabajo de campo, y la idea de convertir a la acción climática, en una acción popular, es sumamente necesario para poder sostener cualquier decisión que se pueda tomar terminando aquí. Porque de otro modo, los gobiernos cambian, y si bien el Acuerdo de París es bastante más vinculante, y eso también es un gran logro que se ha hecho a través de la comunidad internacional, puede venir un día, mañana, puede venir un Trump cualquiera a decir, yo me salgo del Acuerdo de París y ya está. Que es de hecho lo que sucedió. Y eso es una posibilidad muy real. en nuestros países. Si bien hemos pasado el negacionismo climático a una especie de evitar que se tome acción climática, ya no hay tanto negacionismo, ya no es tan cool negar la crisis climática, ya es muy obvio, creo que hay una batalla cultural ganada también, yo creo que nuestras poblaciones y nuestros países ya están sintiendo tanto el impacto de la crisis climática, que se vuelve bastante insostenible negarla. Por el otro lado lo que sí tenemos ahora es esto, por un lado falsas soluciones, y por otro lado un montón de actores tratando de ralentizar al máximo que se tomen acciones climáticas claras, para poder seguir ganando por 5 años más, o por 10 años más, un poco más de dinero. Y eso es un caso muy específico de las petroleras, y por supuesto también de las grandes exportadoras de commodities. Esta también es una invitación, cuando hablábamos, porque esta copa es de dinero, esto se trata de todo dinero, Pilar lo definía demasiado bien. Es pérdidas de daños, quién paga, fondos de adaptación, de dónde van a venir, cómo vamos a equiparar los fondos de adaptación con los fondos de mitigación que tenemos ahora, cómo hacemos que nuestros países puedan acceder a esos fondos, y que no sean solamente préstamos, que al final tendremos que terminar pagándonos a todos otra vez. Hay todo un armaje de financiamiento. El Fondo Monetario Internacional está hablando seriamente del canje de deuda. De hecho ya lo ha hecho con Seychelles, lo ha hecho con Barbados, lo ha hecho con Bélices, si no me equivoco. Estuve en un panel donde el Fondo Monetario Internacional estaba hablando abiertamente de la necesidad de gestionar canje de deuda, pero cuando nos fuimos con unos colegas a productores de Latinoamérica no quisieron saber nada. Entonces también hay como disparidades, hay que entender ahí que, a diferencia por ejemplo de grupos africanos, si bien tenemos este armaje que es el G77 más China, donde está casi todo el subglobal, a su vez hay como subgrupos que están discutiendo cada tópico y que están negociando cada tópico. Los países chicos o los países del subglobal, la mayoría no se representa a sí mismos, sino que tratan de trabajar a nivel de grupos negociadores. Y a diferencia de las eliminatorias en Sudamérica, las eliminatorias de fútbol en Sudamérica, acá no jugamos todos juntos. Tenemos solamente en Sudamérica, tenemos tres grupos de negociadores. Tenemos el ABU, que por ejemplo es que es Argentina y Brasil Uruguay. Tenemos el ILAC, que era como medio del grupo de Lima de las negociaciones climáticas, pero que ahora medio vieron a la izquierda, porque Colombia y Chile vieron a la izquierda, entonces se quedó Paraguay medio solito ahí, y Costa Rica también, que también vieron un poco a la derecha. Y tenemos el grupo bolivariano. Hay un intento, y de hecho la deuda climática o el canje de deuda por acciones climáticas ha parecido como esta cuestión que ha roto la grieta entre los diferentes grupos de negociación. Ayer la CELAC sacó un comunicado conjunto donde habló específicamente la ministra de Ambiente de Colombia de la necesidad de que la deuda, el canje de deuda, sea lo que nos una como región. Es a futuro un imperativo de que la región negocie de manera unificada, por lo menos en tres o cuatro temas. Va a ser bastante más difícil que sean en todos, porque los contextos son diferentes. Hay países más mineros, hay países que tienen mayor capacidad de adaptación, hay países que dependen mucho de commodities. Solamente por darles el caso paraguayo, en las negociaciones sobre casi todo lo maneja en el Ministerio del Ambiente, excepto Agricultura, donde está el Ministerio de Agricultura, y se podrán imaginar que la posición del Ministerio de Agricultura no es precisamente la más progresista o la más abierta del mundo. Es una posición totalmente representativa de, disculpen, del sector agroganadero. Si me escuchan con mala voz, es otro de los temas que están sucediendo aquí en la COP27, de que, bueno, se podrán imaginar que estamos en un desierto, literalmente, tenemos que cruzar el desierto todos los días, es un lugar enorme, pero dentro de la sala de prensa hay un aire acondicionado a nivel de Siberia. Entonces, entre entrar y salir, uno además de tratar de conseguir agua donde no hay, o conseguir comida que termina saliendo cuatro veces o cinco veces el costo que sería fuera de la convención, también tiene que terminar lidiando con problemas de garganta, que es lo que me ha sucedido a mí en estos días, así que me disculpo por ello. Y con eso cierro, sobre todo, de que hay una cuestión final de que si se logra el financiamiento, también toca el trabajo para todos los periodistas, esta es una invitación a los periodistas de investigación, de que va a haber mucho dinero relacionado al cambio climático en nuestros países, y muchas soluciones relacionadas al cambio climático en nuestros países, es nuestro trabajo pedir transparencia en esos fondos, de que eso termine, finalmente ayudando a las comunidades que son necesarias, y sobre todo, ejercer el rol de controlador. Así que periodistas de investigación son más que bienvenidos y tienen una cancha hermosa para empezar a investigar. Yo quería agregar, siguiendo lo que decía Max, que al final la crisis climática no es solo de cobertura de periodistas de ambiente, para nada, y por supuesto que no. De hecho, esa fue una de las razones por las que en estos últimos dos años a mí me interesa tanto este tema, porque yo soy periodista de investigación y periodista enfocada en derechos humanos, y el cambio climático es de derechos humanos. Tener una vida digna, una vida donde los gobiernos, los estados, puedan proteger a sus poblaciones y a sus ecosistemas de esta crisis son derechos humanos, y también es periodismo de economía, y también es periodismo fiscal, es periodismo, o sea, hay un montón de enfoques que uno puede ir descubriendo, porque justamente, o sea, como incluso periodismo como el día a día, al final, si nadie se hace responsable de las pérdidas y daños que sufren las comunidades por la crisis climática, los que terminan pagando son los, las personas, son las personas abonando con su propia plata que le dan al Estado, al final reparando estos puentes, estas calles, estas casas que son destruidas, y estas vidas que son quitadas. Entonces, periodistas de todas las formas posibles, género, política, economía, son más que bienvenidos para hablar de la crisis climática, porque no, justamente, no solo es un tema, es también un enfoque, como decía Max. Entonces, nada, solo quería hacer ese fin. que se nos cayó, deciré, por cuestiones encima climáticas, para quienes no sepan, en Paraguay está lloviendo ahora mismo, así que, una de las razones por las cuales Paraguay es considerado uno de los países más vulnerables a los efectos de la crisis climática es por razones como estas, de que tenemos una deficiencia de infraestructura que hace que cualquier lluviecita nos deje sin luz y sin internet en el país con mayor cantidad de energía renovable por persona en el mundo. Así que, no sé si está por allí Daniela, que nos podría comentar si tenemos también consultas y preguntas desde Facebook y podemos tomar un par de preguntitas antes de terminar el webinar, no sé qué les parece también. Sí, ¿cómo están? Bueno, los he estado escuchando, la verdad es que es bien interesante, o sea, todos los detalles que hay en este tema, ¿no? En Facebook, una persona nos preguntó que cuáles son los principales errores de cobertura de periodistas que no están directamente relacionados con el ambiente o que no conocen a profundidad el cambio climático que han visto como para, bueno, tener como un cierto decálogo de mejores prácticas. No sé, bueno, ¿quién quiere tomar la palabra? Pilar, yo voy a decir, solo comentar algo que vi esta semana y que me sorprendió al nivel de que me enojó. Como estaba viendo que había mucho interés en los medios chilenos en la COP27 y que se estaba discutiendo programas de televisión, programas de radio, y estaba escuchando uno de esos programas de radio y diciendo como qué bueno que estén hablando de esto y ahí una periodista dice que probablemente no se llegue en acuerdo porque China no es parte de las negociaciones y yo me quedé como claro, entonces yo creo que el error por ahí es que no creo que sea un error como particular del mundo de las COP o del periodismo ambiental, es un error periodístico, ¿no? Como de hacer el proceso del reporte obvio. Y es un poco repetitivo que uno cuando siempre habla como de cómo hacer buen periodismo del que sea, político, económico, judicial, ambiental, las recomendaciones siempre son como para hacer un buen periodismo y punto. Pero yo creo que fijarse en estos temas que son tan técnicos, fijarse bien y como tratar de chequear bien con gente especialista cuáles son los términos que se están utilizando y qué es lo que se está diciendo y preguntar y preguntar y repreguntar como si es que no se entiende y volver a preguntar con expertos, con colegas, con otros colegas periodistas que no tengo duda que pueden apoyar ahí. También Vique Maxi hoy día publicó que para sus colegas en Paraguay tiene sus DM abiertos para que le pregunten cualquier cosa y creo que sí, creo que todos los que estamos trabajando en este rubro estamos súper abiertos a apoyar a mejores coberturas. Solo para agregar a lo que decía Fran y que es cierto y es la base del periodismo, chequear los datos, digamos, a ver, errores, errores cometemos todos. No es que nadie hace una cobertura perfecta y nadie está fino a meter la pata por más de que haga el trabajo muy a conciencia. Creo que con los temas ambientales y climáticos en particular hay un riesgo muy grande o un... que es, que tiene que ver con asumir que son temas fáciles, que son temas de contratapa, que son temas flexibles, que son temas de color, que son temas que no requieren investigación, que no requieren conocimiento previo, que es un tema que te puedes meter a la pileta y nadar porque total el agua está. Y ahí es cuando se cometen muchos errores porque realmente para poder hablar bien del tema tenés que tener mucho conocimiento atrás o por lo menos haber preguntado mucho, haber averiguado mucho, digamos, no, tampoco es que esto es un tema inabordable, súper abordable, pero requiere mucha más investigación y trabajo previo en lo que se piensa. O sea, entrar en un tema climático hay que estudiar para hacerlo bien y creo que uno de los mayores errores que pasa mucho en las redacciones también porque, bueno, es un tema que todavía no termina de ser integrado completamente como un tema importante en la cobertura de muchos medios que termina como siendo bueno, el que tiene tiempo que lo escriba porque, bueno, lamentablemente con la reducción de las redacciones tampoco hay tantos especialistas, entonces, bueno, la contrata que contame la buena noticia tiene que ser algo lindo, algo blando, algo suave y ese es un gran error, este es un tema complejo y no es un tema que requiere una sección, es como decía Maxi antes, esto es una visión, es una perspectiva climática, es como el género, lo que se requiere es integrar una perspectiva climática a la cobertura de lo que hacemos, sea economía, sea política, sea judiciales, sea deportes, sea lifestyle, sea lo que sea, integrar la perspectiva así como también se intenta en algunos casos, no todos, integrar también la perspectiva de géneros es lo realmente importante porque digamos el error de la cobertura climática también es destinarlo a un silo, si nosotros agarramos a la cobertura y llevamos el tema al clima apartado de todo lo demás parece como que es un tema está todo esto importante y esto después y eso hace que también si vos no lo conectas con los problemas sociales, los problemas territoriales, las cuestiones de géneros, las cuestiones de reconocimiento de derechos, la economía, la energía y todo esto podemos seguir desde lo muy particular a lo muy global pareciera que es un problema de otros entonces no te haces responsable del problema así total a mí no me impacta a mí no me afecta y la realidad es que todos estamos siendo afectados por la crisis climática nos guste o no nos guste queramos reconocerlo o no o sepamos entenderlo o no sepamos entenderlo entonces la forma de llegar a las audiencias a las cuales nosotros le estamos hablando es contárselo desde su propia realidad cómo a mí me afecta el cambio climático pero bueno para eso volvemos al principio tenés que tener mucho conocimiento previo y mucha investigación o por lo menos acceso a muchas fuentes y hacerle muchas preguntas para poder todo ese conocimiento técnico científico climático que es muy difícil de entender muchas veces y que en general se hace en inglés que es una dificultad adicional que tenemos en los países del sur sea español o sea en otros idiomas también digamos porque parte del inglés y se queda en el inglés y la traducción nos corresponde a nosotros es que bueno no solo tenemos que traducir el español sino que tenemos que traducir complejidad llevarlo a las historias sin perder sin por eso superficializar el tema ¿es complejo? sí ¿se puede hacer? sí y es divertidísimo de hacer también digamos porque son temas muy duros de atravesar y muy duros de contar pero hay también muchas historias muy interesantes y muy emocionantes para relatar a través de la crisis climática y cómo se está enfrentando desde los territorios y la localía en nuestros países lo que comentan es apasionante y desafiante pero al final es incorporar esta perspectiva de manera transversal y que eso nos lleve a descubrir nuevas historias o sea tú puedes ser periodista de moda y encontrar cómo el fast fashion impacta el medio ambiente y cómo eso está afectando a tu ciudad y eso es genial porque cada uno según sus áreas de investigación sus experiencias donde vive sus pasiones va a encontrarle aristas a eso miren tenemos a decir de vuelta con nosotros bueno le dejo otra vez la palabra para que hagamos ya como la pregunta de cierre igual me quedo aquí por si acaso si el cambio climático nos juega alguna otra mala pasada ay gracias Dari muchísimas gracias por darle continuidad y por compartir esto porque cuesta mucho hablar de los errores porque sí cometemos todos pero eso de compartir y poder decirlo sinceramente que se puede aplicar en nuestras diferentes áreas de coberturas eso ayuda muchísimo y bueno como muchos saben y conocen el foro trata un poco de acercar estos temas y de compartir no solamente recomendaciones y traer la gente super capa en sus áreas de expertise sino también compartir eso verdad poder tener esa experiencia y poder tener esa oportunidad de acercarnos que fue lo que nos demostró en una y mil formas la pandemia verdad entonces es un poco lo que tratamos nosotros de encauzar esto y como es importante abordar estos temas desde nuestras áreas por más que hagas coberturas de política o sea preguntarle a tus políticos sobre estos temas meter estos temas de cambio climático porque todos nos venimos nos viene afectando verdad y justamente para poder ir cerrando y llegando a concluir agradeciéndoles por su tiempo a bueno a Pilar y Maxi que ya es super tarde ya gracias por conectarse Janlek y Francisco que están justamente de sus países pero que están con más full también con todo esto y van a continuar hasta el 18 hecho verdad y que es justamente lo que nos depara en futuro o sea las recomendaciones que nos puedan ir compartiendo para que tengamos en cuenta a partir de esta de esta conferencia para justamente encarar de una mejor manera nuestras coberturas diarias y a partir de esto en temas relacionados y tratados verdad en la en la COP que nos dicen para ir concluyendo e ir cerrando se me voy primero con Janlek y ahí vamos a ir compartiendo listo yo creo que de hecho en la última pregunta mi internet falló un poco porque acá también hay una ola de frío bueno muchos problemas pero una de las cosas que yo aconsejaría y no solo como en temas de cambio climático sino como en general en periodismo no quedarse con el comunicado no quedarse con lo que dicen las personas lo dicen los los estados en estas en estos anuncios increíbles y que dan sobre nuevas iniciativas sino buscar el porqué o sea como tener este ir más allá no o sea es muy fácil decir ah es que Costa Rica hizo este acuerdo con Inglaterra ay es que Colombia hizo este o sea como que es muy fácil no pero ese no es el punto el punto es como buscar el porqué buscar el cómo cuáles fueron los intereses a veces los intereses son súper buenos pero a veces los intereses son un poco más allá y eso es parte del periodismo no quedarse con el comunicado no quedarse con la versión oficial sino buscar más también otro de creo que mis consejos que he estado experimentando en esta cobertura es ver este lado como ya lo mencionaba creo Pilar como también ver este lado de género ver este lado más de derechos humanos porque al final justo hoy hablaba en una entrevista con una activista indígena de acá de Costa Rica que es cierto o sea la crisis climática está pegando lo horrible a las comunidades rurales e indígenas del país pero también están viviendo otras crisis que incrementa más la crisis climática como la fuga de personas de estas comunidades y la fuga de educación porque no hay trabajo entonces se tienen que ir pero porque no hay trabajo porque los campos indígenas se están inundando porque hay sequía entonces se tienen que ir pero eso quiere decir que la cultura se está perdiendo en estas comunidades y que las mujeres son las que más tienen que comenzar a subsanar la economía de las familias y eso quiere decir que las mujeres no están yendo a a clases y que entonces las mujeres tienen trabajos no profesionalizantes o sea es como una cadena así de de y todo esto comenzó por la crisis climática pero no solo es la crisis climática es la crisis también de de todos los derechos humanos que se están violando a partir de ¿no? entonces como siempre ver este rostro más humano porque al final a los lectores y a los televidentes y radioescuchas les importan más los rostros y cómo uno puede como como sentirse relacionado a ellos y creo que todos podemos relacionarnos a cómo nos impacta esta crisis ¿no? entonces ver eso y nada o sea como lo de siempre las mismas buenas prácticas de periodismo buenas prácticas de ética buenas prácticas de de cómo ser un buen una buena persona y un buen periodista van aplicadas a la cobertura de cambio climático ¿no? gracias Francisco sí tal vez un par de temas a los cuales les podemos tener ojo de aquí al cierre y lo que van a ser los próximos días de la conferencia ya hemos hablado bastante de lo de pérdida y daño que probablemente va a ser también lo que más se difunda pero en esta COP hay otros temas tal vez no tan atractivos como para un titular que detrás de la técnica y detrás del inglés y de lo aburrido que pueden ser estas cosas sí tienen aspectos que son relevantes para la región y a los cuales le tenemos que poner ojo se está realizando el balance global que es un proceso que está en el marco del acuerdo de París que se hace 2022 y 2023 que apunta a decir cómo vamos cómo estamos en el cumplimiento del objetivo y más importante qué vamos a hacer cómo estamos ya lo sabemos hay muchos reportes salieron varios reportes antes de la COP de cómo estamos pero lo interesante de este balance es que nos va a o nos debería decir qué es lo que qué es lo que vamos a hacer para salir de esta situación y eso está en pleno desarrollo hoy ahora esta semana y va a terminar el próximo año en estas cosas siempre se se cuela algún algún país alguien que quiere que que la cosa no sea tan en contra del gas como tratan de promover esto de la captura de carbono los CSS son cosas que están pasando ahora antes Pilar mencionó el tema del gas que es algo que está está cruzando también en esta conferencia no sólo con los con los representantes de la industria fósil que están como acreditados y que están allá sino también con algunas salidas algunas posibles propuestas que que mantengan específicamente al gas como como esta energía de transición siendo que es un combustible fósil genera sobre todo metano que un gas de efecto invernadero etcétera aparte en nuestra región en particular en todos los gobiernos yo diría no no sé si hay algún gobierno que tenga una voz crítica frente al al gas porque tiene mucho impacto también en la región otras cosas rapidito hay algo que se llama programa de mitigación programa de acciones mitigación creo que es la traducción que esto es a partir de una decisión que se toma el año pasado porque bueno se sabía que no se está avanzando mucho entonces la COP al cierre del año pasado dijo vamos a hacer un programa de mitigación especial para aumentar la ambición en esta década crítica que que es lo que no recomienda la ciencia entonces eso se está discutiendo ahora en qué consiste este programa de mitigación y hay muchas partes y hay muchas posiciones que son muy contrapuestas hoy día como entre los que quieren que dure dos años los que quieren que dure un año los que dicen que se aborde medidas concretas por sector de mitigación que es lo que lo que está recomendado también en los informes del IPCC lo que dicen que no quieren hacerlo por sector de nuevo porque aquí empiezan a jugar los intereses cuando hablamos del sector de energía específico entra también el gas y hablamos de agricultura también etcétera eso creo que no se me queda nada ahí están siempre las discusiones de adaptación que también las del fondo de adaptación en particular son bastante importantes porque son bastante claves para nuestra región que no tiene mucho en términos de financiamiento climático es muy desigual la repartija internamente en América Latina Brasil es el país que más recibe creo que después está México pero los países que por ahí más lo necesitan no son los que reciben y viendo el detalle cuánto se va para mitigación cuánto se va para adaptación adaptación es muy poco el fondo de adaptación creo que renueva su mandato y es una discusión que se está dando ahora y que también es súper importante tenerle ojo cómo se va a desarrollar para sumar y no repetir a lo que ya me dijeron mis colegas porque digamos no puedo dejar de coincidir digamos creo que voy a quizás algo más genérico y por ahí parecería obvio ¿no? pero después de pandemia con todos los cambios que están viendo en los medios con todas las dificultades que tenemos para ejercer la profesión yo lo que primero le recomendaría a un periodista que está intentando hacerse o que a un estudiante que está queriendo hacer periodista es que sea curioso digamos la curiosidad es el alimento del periodista es lo que mueve al periodista y que sea curioso en todos los sentidos de la palabra desde salir al terreno desde salir a a preguntar de preguntarse por qué para qué digamos cuando hay un anuncio de algo de dónde viene y a quién le está hablando a ese a ese anuncio cuál es el contexto en el que digamos hacer todas las preguntas difíciles no quedarse con con el estatus quo sino desafiarlo digamos de hecho ese es el rol que tenemos como periodistas desafiar y ser desafiados y lo que hace específicamente lo que es cobertura climática yo lo que le diría a cualquiera que está queriendo meterse en estos temas es que aprovechen la red de periodistas climáticos que hay en América Latina porque es de una generosidad hermosa somos pocos no nos conocimos todos entre todos pero digamos hay una red armada estamos ahí pero hay grupos y nos conocemos un poco entre nosotros algunos más demasiado pero digamos hay mucha generosidad y hay mucha apertura entonces si hay una duda si alguien está cubriendo desde cualquiera de los países hacia donde nos puedan estar viendo y quieren saber algo que no puedan saber desde allá nos contactan a cualquiera de nosotros todos tenemos redes sociales todos podemos ser contactados todos cuando los veamos considerando el el problema a veces de conexiones y de corridas que tenemos en las en las conferencias vamos a contestar porque la verdad es que hay mucha generosidad y y esto también está bueno decirlo y está bueno aprovecharlo digamos hay digamos hay hay formas de acceder que no necesariamente implican ponerse a estudiar una maestría digamos se puede partir de a poquito hablando con un colega gracias Pilar Maxi gracias solo para finalizar y enganchando con lo que decía Pilar yo provengo de antes de otro tipo de coberturas y nunca vi la representación mellocula de esto de periodismo cual tiene que ser colaboración que la comunidad de periodistas climáticos quizás porque somos pocos somos todavía como una logia y nos conocemos medio entre todos pero nunca vi ese nivel de generosidad tan grande y y que se notó también aquí estamos aquí como varios periodistas de América Latina somos un grupo pequeño obviamente pero nos estamos dando la mano también estamos trabajando obviamente con Fran estamos trabajando con Jarle que hay también colegas del fellowship específicamente de Climate Tracker pero también de otros fellowships que han traído periodistas de Latinoamérica que estamos como todos recomendándonos aquí desde fuentes hasta informes hasta tips de dónde conseguir café que créanme que saber dónde conseguir buen café o café gratis es mucho más importante para nosotros que conseguir información sobre las negociaciones ahora mismo me gustaría dar una recomendación más específica y una recomendación más general la recomendación más específica es todos estos anuncios políticos que realizan parte de la negociación y hay que explicarlo bien eso como que tenemos en la COD 27 y como en el marco de la COD 27 tenemos la agenda esa agenda eso es lo que está discutiendo todos los países en la convención hay propias iniciativas de cambio climático que no tienen necesariamente que ver con el acuerdo de París por ejemplo este acuerdo que ahora se lanzó sobre clima y bosques que es una continuación del pacto de Glasgow que firmaron como 125 países para detener la deforestación en 2030 eso no es necesariamente parte del acuerdo de París pero se está sucediendo ahora mismo eso es por un lado eso es como una cuestión más a nivel general la diferencia porque muchas veces y ese es un error que sucede en algunos medios que hay mucho más enfoque destacarse de statements de acuerdos políticos de los que hay en los que realmente debería haber que es la negociación porque la negociación sí es vinculante y la negociación sí tiene un efecto cascada en todo lo que nosotros estaremos haciendo en nuestros países en los próximos años dicho eso hay una invitación tanto a nivel de las negociaciones como a estos acuerdos políticos de que anoten todo lo que se están acordando sus países todo lo que están firmando porque ahora mismo los países están como dame nomás y yo firmo todo otro problema y pregúntenle dentro de tres meses pónganse en el calendario pónganse en el calendario un recordatorio preguntar en tres meses qué se ha hecho al respecto y con eso tienen como cubiertos con una cobertura todo un año tienen de cobertura hecho les puedo asegurar que solamente haciendo esta pregunta van a estar haciendo un periodismo sumamente necesario porque lo que muchas veces sucede es que se cubre la COP se cubren estos anuncios y después nadie se va dentro de tres meses a preguntarle a un oscuro funcionario qué pasó de eso y la mayoría de las veces no pasó absolutamente nada y eso es una historia la falta de datos también es un dato preguntar por qué no hay un dato sobre tal cosa por qué por qué tu ciudad todavía no tiene un plan de adaptación o mitigación por qué se está haciendo hay dinero lo que falta es dinero lo que falta es voluntad política tus concejales en realidad son negocianistas y uno te diste cuenta o están siendo financiados por combustibles fósiles hay un montón de historias pequeñísimas quizás en este ahí una COP en estas dos semanas pero que en realidad tienen un impacto mucho más grande porque en realidad la crisis de los medios que tenemos en realidad es una crisis de la confianza y el gran trabajo de reconstruir la confianza entre los medios y la ciudadanía pasa por demostrarles no solamente que lo que decimos es cierto sino de que en realidad nosotros estamos al servicio de ellos al servicio de ellos atendiendo de que muchas veces puede estar equivocada también la audiencia que es una tarea mucho más difícil de narrar pero no basta con decir que lo que estamos haciendo es importante hay que demostrar que lo que estamos haciendo es importante entonces también es como una invitación a mantener un ojo en lo global pero estar muy cercano a lo local y ver como ambas cosas se dialogan porque cuando logramos ese diálogo suceden cuestiones maravillosas gracias Maxi y muchísimas gracias Francisco Pilar por su tiempo por compartir con nosotros a vos que estuviste del otro lado acompañando y que seguramente lo vas a estar viendo en la grabación te recuerdo dos cuestiones la próxima semana vamos a hacer nuestro último café de periodistas del año vamos a estar en Madrid compartiendo con la comunidad en España así es que te esperamos quedan muy poquitos lugares para que puedas sumarte y lo otro que no te olvides de participar como tenemos este pequeño reconocimiento de contenido destacado mensual con un incentivo económico de 250 dólares participa aplica a esta oportunidad para que pueda ser el contenido destacado del mes de noviembre allí compartí el enlace del formulario para poder completar solamente una como una pequeña observación que justamente participan y aplican las publicaciones que hayan incluido alguna referencia enlazado alguna palabra con algunas de estas sesiones que desarrollamos al foro una mención algún panel que organizamos para la comunidad cualquier cosa puedes escribirnos que estamos también en Facebook en la comunidad ahí vi que varias personas se fueron sumando bienvenidos a esta comunidad del foro Pamela Howard y será hasta la próxima semana muchísimas gracias chicos chicas por acompañarnos de vuelta seguimos en contacto cualquier cosa nos escribimos que estén bien cuídense y tomen mucha agua es necesario muchísimas gracias por la invitación chao chao